Música Música ¿A qué pasará cuando contigo estén? Con las cosas más bonitas a ti me contaré Parece que en la calle uno me quiere ver Pero después que falto, la cara siempre me duele a escoger Dices que no te importo, pero yo quiero ser Que cuando estás solita, suelta eso a mi querer Y a la palabra siempre, anda y prepárate Y cuando empiece el baile, tu alegría se va a esperar Y a la noche, con la nojita, de la idea, toda la fe de convicción Son como cosas de primavera, con la niñez de ilusión Cuando empiece el baile, tu alegría se va a esperar Más quebrada, muy enamorada, hasta robar el corazón Más quebrada, muy enamorada, hasta robar el corazón Nadie te puede querer Tanto como yo te quiero Porque nadie sufre, porque nadie sufre más Me diré Más quebrada, muy enamorada, hasta robar el corazón Más quebrada, muy enamorada, hasta robar el corazón Más quebrada, muy enamorada, hasta robar el corazón Más quebrada, muy enamorada, hasta robar el corazón